¿Está volando para el gris? ¿Eh? ¿Pero si va a pasar a la gana? ¡Bensi! ¡Todo! ¿Tú me le das más grande? ¿Ah? Ahorita no, porque está ahí, pero ¿por qué si la subes? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Estásinterpretando el gros sollo? ¿Estásando por ahí? ¿Estás encontrado, wey? CUPS ¡Witha! ¿Están cuándo es a los? ¡Ah! ¿Como está장ando? ¡Gracias aos perros!